Esta me salió peor que la otra compadre Elegante, preciosa, despampanante, pero muy interesada Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder que su decisión cambiara Aunque mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar de ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró el amor que me daba cada cariño y beso Quintita, prefiero perderte que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor, Santa María Mariachi, mira Aujé mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó una pasión que terminaba No le hago al mar de ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada cariño y beso Con el amor, para usted Suavecito, suavecito, suave, suave, suave Extrañándote pasó las noches Qué difícil es tenerte lejos Qué desesperación no estar contigo Qué difícil es dormir solito Añorando tocar tu piel y besar tus labios El tiempo destroza mis sentidos Porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas Que sueñas conmigo Y al igual que yo, tú también te mueres de frío Amor 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 Mi desesperación no podré ni dormir Soy un zombi amor Regresa pronto Añorando tocar tu piel y besar tus labios El tiempo destroza mis sentidos porque estoy enamorado Sé que también tú me extrañas, que sueñas conmigo Y al igual que yo tú también te mueres de frío Amor, amor Por eso tienes que volver antes que mis semanas Reséjate que en detener el cariño para amarnos Amor, amor 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 Y lloré, cuando la vi que se marchaba No hubo poder, que su decisión cambiara Ahoque mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mar, que ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada caricia y beso Piquitita, prefiero perderte que mantenerte Ay, 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 ay Con el sabor, Santa María Mariachi, mira Ahoque mi amor, en un mar lleno de lágrimas Y naufragó, una pasión que terminaba No le hago al mar, que ni quiero llorarla, pero la recuerdo Cuando se fue, me faltaba hasta el aire, pero más sus besos A lo mejor, la sigo amando y me duele saberlo Por eso voy, a besar otros labios mientras lloro por dentro Mi corazón, sufre la pena pero lo hace en silencio Porque cobró, el amor que me daba cada caricia y beso En mi corazón, late fuerte el amor Tan lejos de ti, pero te llevo conmigo La distancia no es razón para olvidarte Buscaré la forma de mandarte este mensaje Para decirte una y mil veces de amor Con una lágrima sabrás cuánto te extraño Regresa por favor O moriré de amor Volver a tener Encanto y magia de tu beso en una piel Volver a sentir El suave rote de tus labios Cuando te vio Hazme sentir Que no te fuiste y vives dentro de mí Mi realidad Es acabando con el frágil Fantasía Regresa 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 El saludo De Santa María Marechi 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 La distancia no es razón para olvidarte Buscaré la forma de mandarte este mensaje Regresa 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 Por favor O moriré De amor Volver a tener Encanto y magia de tu beso en una piel Volver a sentir El suave rote de tus labios Cuando te vio Hacerme sentir Que no te fuiste y vives dentro de mí Mi realidad Está acabando con mi frágil Fantasía Regresa 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 Sabor Santa María Marechi 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 Y a gozar con la roncona, de nuevo Pero ya esta minera se formó el roncon Pero ya esta minera se formó el roncon Lista ya la rumba, se formó el rumbón Lista ya la rumba, se formó el rumbón Pero muy pronto la fiesta va a empezar Y a las parejas se deben de formar Lista ya la banda, pronto afinará Lista las maracas, pronto sonarán Baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona Pero muy pronto la fiesta va a empezar Ya las parejas se deben de formar Lista ya la banda, pronto afinará Listas las maracas, pronto sonarán Baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona Baila, baila roncona, ronco, ronco, roncona Aunque la gente viva criticando Que me paso la vida siempre sin trabajar Aunque la gente viva criticando Que me paso la vida siempre sin trabajar Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo un hermoso y lindo cafetal Aunque la gente viva comentando Que me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente viva comentando Que me paso la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo mi vida bien asegurada Aunque la gente siga murmurando Que me paso bailando que me paso bailando muy alborotado Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo el futuro bien asegurado Pero no sabiendo que yo soy el hombre Que tengo el futuro bien asegurado Ey muchacha Ey muchacha Vente conmigo, conmigo a bailar Ey chiquilla Vente conmigo, conmigo a bailar Aunque la gente viva criticando Que me paso la vida sin pensar en nada Aunque la gente siga murmurando Que me paso mi vida muy alborotada Yepa, yepa Yepa, yepa Música Qué sufrimiento hermano, cuando llegaba a mi casa A las tres de la mañana, no hallaba por donde entrar Está la puerta cerrada, un candado en las ventanas Y yo andaba tan borracho, que no me podía parar Para colmo de mis males, que no encontraba la llave La busqué por todos lados, y no la podía encontrar De pronto metí la mano, sentí una cosa muy dura Ay, me busqué por todos lados, y no la podía encontrar De pronto metí la mano, sentí una cosa muy dura Ay, me busqué por todos lados, y no la podía encontrar Ay, 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 no encuentro el agujerito Ay, 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 y por más que lo buscaba Ay, 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 no encuentro el agujerito Ay, 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 el candado de mi casa Ay, 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 ay Para el polvo de mis males que no encontraba la llave La busqué por todos lados y no la podía encontrar De pronto metí la mano, sentí una cosa muy dura Ay, me busqué por todos lados y no la podía encontrar De pronto metí la mano, sentí una cosa muy dura Ay, me busqué por todos lados y no la podía encontrar Ay, 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 no encuentro el agujerito Ay, 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 y por más que lo buscaba Ay, 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 no encuentro el agujerito Ay, 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 el cantador de mi casa Ay, 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 ay Brinca caramba, salta caramba Papá que goce la changa, al ritmo de chunga Brinca caramba, salta caramba Papá que goce la changa, al ritmo de chunga Música Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos Al ritmo de chunga Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos Al ritmo de chunga Y al ritmo de banda también Venga Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos Brinca gordito, salta gordito, papá que goce los flacos Que te han dicho que soy gato vago, que paso mi vida por los callejones Que te han dicho que tengas cuidado, que estás en peligro de ser el ratón Que no escuches y voy a tu reja en noches de luna maullar mis canciones Y resumen que soy tú Y lo nuestro ha nacido para ser un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser un amor que a ninguno le hace mal Que abren, que digan verdades, me dirás que más das Que te han dicho que soy gato astuto, que observo a mi presa del viejo tejado Que te han dicho que tengas cuidado, que estás en peligro también te dirán Que con ella, con esa, con otra y con cien más se han dado En resumen que soy tú Y lo nuestro ha nacido para ser un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser un amor que a ninguno le hace mal Que abren, que digan verdades, mentiras, ¿qué más das? Mure mía, mure mía Y lo nuestro ha nacido para ser un amor muy bonito y especial Y lo nuestro ha nacido para ser un amor que a ninguno le hace mal Que hablen, que digan verdades, mentiras, ¿qué más das? Que hablen, que digan verdades, mentiras, ¿qué más das? Y lo nuestro ha nacido para ser un amor que a ninguno le hace mal Y lo nuestro ha nacido en el mundo le hace mal Y lo nuestro ha nacido en el mundo le hace mal Esta es la alegría de vivir Siente la alegría de vivir feliz Si todo el mundo sabe bailar Busca a tu pareja, no lo pienses más Siente la armonía de mi música, yo te invito a bailar Vamos agarrando a tu pareja, vente, te invito a bailar Bailar Siente la alegría de vivir Esta es la alegría de vivir feliz Si todo el mundo sabe bailar Busca a tu pareja, no lo pienses más ¡Selta! ¿Qué más sabe si no va? ¡O cojones! ¡Selta! 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 ¡Se ve, se ve, se ve! ¡Mira qué sabroso! Cuando llega la alegría de vivir Me pongo a bailar, me pongo a reír Pongo siempre bailando, yo soy feliz Y soy rico Veo pueblo Esta es la alegría de vivir Esta es la alegría de vivir feliz Si todo mundo sabe bailar Busca a tu pareja y no lo pienses más Esta es la alegría de vivir Siente la alegría de vivir feliz Si todo mundo sabe bailar Busca a tu pareja y no lo pienses más Con el sabor De Guasave Tinaloa Santa María Banda Banda Pero mira, 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 mira Como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi nera Ella baila agachado y de ladito Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila también de caballito Ella baila de brinquito que ahora va con calor También baila con el paso de la iguana Dosando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito Sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi nera Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi nera Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi nera Pero mira, 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 mira Como goza moviéndose mi nera Música Ella baila agachado y de ladito, sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Ella baila también de caballito, ella baila de brinquito, cabra hoy con calor También baila con el paso de la iguana, gozando con su ritmo como le da la gana Ella baila agachado y de ladito, sintiendo lo bonito que tiene mi cumbión Pero mira, 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 mírala, como goza moviendo las caderas Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Pero mira, 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 mírala, como goza moviéndose mi negra Música 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 Si tu cuerpo quiere moverse, dale, ringo loco, choni, movimiento, dale Déjalo moverte, déjalo moverte, déjalo moverte al ritmo que sale Como mono loco que baile y baile Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Si tu cuerpo quiere cariño, dale Si tu cuerpo quiere ser libre, dale Para que disfrutes la vida, dale Dale al cuerpo lo que te pide y dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale ¿Tu cuerpo te pide? Dale Si tu cuerpo quiere asolearse dale Una tanga corta a la playa y dale Y si no le gusta bañarse dale Una perfumada llévalo al baile Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Si tu cuerpo quiere pa' adentro dale Es porque le falta alimento y dale Si tu cuerpo pide pa' afuera dale Pon el baño antes de que sea tarde Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale Riqui tipi tapu du 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 si quisieros si quisieros Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale, 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 dale lo que quieras, dale Dale Oye chiquitita ven y baila con este ritmo sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino desde Guasave tiene ritmo y sabroso dura Oye chiquitita ven y baila con este ritmo sabroso y con el sabor de mi música Porque mi banda Santa María que vino desde Guasave tiene ritmo y sabrosura Tiene ritmo y sabrosura Tiene ritmo y sabrosura Ritmo y sabrosura para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave Ritmo y sabrosura para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la del norte tiene mucho sentimiento Arriba de cualquier escenario mi banda Santa María tiene mucho movimiento Así es la gente de Sinaloa sobre todo la del norte tiene mucho sentimiento Y tiene ritmo y sabrosura Y tiene ritmo y sabrosura Y tiene ritmo y sabrosura Ritmo y sabrosura para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave Ritmo y sabrosura para que tu lo bailes Mi banda Santa María trajo desde Guasave Sinaloa Música Música ¡Gracias! ¡Así se baila en Santa María! ¡Chiquitita! ¡Con amor! ¡Con su primer canto! ¡Hasta ahora! ¡Cabecito suavece! ¡Bien! ¡Y me lo churrioso! ¡Chiquitita! Hoy regalé una sonrisa al pasar por la calle A esa niña bonita que hace días que sale a verme Con su sonrisa coquete ya logró enamorarme Con estos ojos tan lindos mi alegría que está ahí así Con su cuerpo de muñeca me ha robado hasta el alma Y eso no puede ser Y eso no puede ser No es una mujer Es apenas una niña de ojos cafés Niña o no, niña Mi amor de ella es Niña o no, niña Mi corazón le entregué Niña o no, niña Su limpio amor me dio Me dio Me dio tu corazón Unimos nuestro amor Y ahora juntos caminamos Bajo el sol Y que suene chacho Y más a los churriosos Mis churrios triquis Con su cuerpo de muñeca me ha robado hasta el alma Y eso no puede ser No es una mujer Es apenas una niña de ojos cafés Niña o no, niña Mi amor de ella es Niña o no, niña Mi corazón le entregué Niña o no, niña Su limpio amor me dio Me dio su corazón Unimos nuestro amor Y ahora juntos caminamos Bajo el sol Niña o no, niña Mi amor de ella es Niña o no, niña Niña o no, niña Mi corazón le entregué Niña o no, niña Su limpio amor me dio Me dio su corazón Unimos nuestro amor Y ahora juntos caminamos Y ahora juntos caminamos Bajo el sol Ay no, 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 no Es que está mucho teado Sin tomate Pero salsita Con sabor Banda Ella caminaba sola, muy tensativa, pero la sonrisa La que dibujé en mis labios hizo que ella volteara deprisa Yo también andaba triste de capa caída Lo hermoso de su sonrisa y su carita me volvió a la vida Le dije ¿por qué tan triste? Ella pensativa dijo así es mi vida tú Yo no he conocido un beso ni lo que llaman amor y caricias Me lo prohibieron mis padres, dije porque soy mujer Pero tengo más de veinte y de mi casa me escapé Le dije si me permite yo hablo con tus padres Y me contestó no hay nada que haga regresarme Y le dije unas palabras que no olvidaría Le propuse matrimonio y no la conocía Pero unos ojos más grandes que la luna llena Y soltó una carcajada aquella morena Resulta que venía huyendo engañó al marido Solo me estaba catorreando, no aguantó y me dijo ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Hasta ti, cuindín! ¡Ya deja de hacerle al martir! ¡Sabe, sabe, 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 sabe! Le dije si me permite yo hablo con tus padres Y me contestó no hay nada que haga regresarme Así que no estordes y quítate Y le dije unas palabras que no olvidaría Le propuse matrimonio y no la conocía Pero unos ojos más grandes que la luna llena Y soltó una carcajada aquella morena Resulta que venía huyendo engañó al marido Solo me estaba catorreando, no aguantó y me dijo ¡Adiós! ¡Ella caminaba sola, muy pensativa, pero la sonrisa! ¡La que dibujé en mis labios! ¡Ella caminaba sola, muy pensativa, pero la sonrisa! ¡Me hizo sentir bonito, galán y chulo, zapatos nuevos! ¡Ella caminaba sola, muy pensativa, pero la sonrisa! ¡Me hizo que vendiera cuenta que así gozón, solo pal en el loco! ¡Ella caminaba sola, muy pensativa, pero la sonrisa! ¡Si todos costó tener unos ojos chulos, bonitos, tiernos, y ¡frájale! ¡Ella caminaba sola y sola se queda! ¡Ella caminaba sola, muy pensativa, pero la sonrisa! ¡Adiós! Pimienta, canela, alegría y sabor Ella es una linda morena Tiene el cuerpo y el color de la canela La hermosura se la dio su mamá Este ritmo se lo dio su papá Ella se bañaba en las playas de Acapulco Tirados en la arena, disfrutaba todos juntos Pero lo mejor Pero lo mejor Fue cuando el pequeño Kinky llegó Bailó, saltó, brincó Al ritmo de las colgas, de las dangas, los bikinis A toditos con la boca abierta, no se go Pimienta Canela Pimienta Canela sabor ¡Cumbia! ¡Sabe, sabe, sabe! ¡Báilalo, compadre! ¡Clin, clín, clín, clín! ¡Clin, baby! Ella es una linda morena Tiene el cuerpo y el color de la canela La hermosura se la dio su mamá Este ritmo se lo dio su papá Ella se bañaba en las playas de Acapulco Tirados en la arena, disfrutaban todos juntos Pero lo mejor Pero lo mejor Fue cuando el pequeño Kinky llegó Bailó, saltó, brincó Al ritmo de las colgas, de las dangas, los bikinis A toditos con la boca abierta, no se go Pimienta 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 Sabor Ella es una linda morena Tiene el cuerpo y el color de la canela Ella es una linda morena Tiene el cuerpo y el color de la canela Suavecito, suavecito, suavecito Santa María Voy a apagar la luz Y a soñar contigo Hasta el nuevo día Voy a pedirle a Dios Que te encuentres bien Amor amada mía Tú estás Acá donde yo estoy Y tú Estés con quien estés Llorarás por mí Cuando alguien te mire Con amor Llorarás por mí Si escuchas a lo lejos Mi canción Sé que llorarás Si alguien quiere besarte Porque tu corazón No ha dejado de amarme Llorarás por mí Porque vivo allá En tu corazón Llorarás por mí Porque también sufres Como yo te conozco bien Tú eres de un solo hombre Esa es tu razón Para no olvidarme Llorarás por mí Cuando alguien te mire Cuando alguien te mire Porque también sufres Porque también sufres Como yo te conozco bien Tú eres de un solo hombre Esa es tu razón Para no olvidarme Música 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 Música